Hola FistFamily, se siente súper bien estar de vuelta con una reseña más aquí en el canal, así que el día de hoy vamos a estar hablando de una aspiradora robot y yo creo que he visto muchísimo estos productos, no sé si por lo mismo de que son virales o porque de plano yo necesitaba comprar uno y el algoritmo sabe que lo necesitaba. Pero antes de hablar de este producto, quiero decirles que este video no es patrocinado, no es en colaboración. Este fue un producto que Dayan y yo compramos precisamente porque nos surgía algo para los pelitos de todos nuestros animalitos, porque la familia ya creció, de hecho por acá está uno de los nuevos miembros de la familia que se llama Max, ya tenemos un perrito más y tenemos un gatito más, es decir, tres gatitos y un perrito. Y en la época que, bueno creo que es en realidad en todas las épocas, pero cuando están cambiando de pelo, porque va a cambiar el clima de verdad, se estaba volviendo un caos, había pelos por todos lados, y ya me estaba yo frustrando muchísimo. Creo que si no amara tanto a los animales de plano no tendría ninguno, porque eso me genera ansiedad y toque ver tantos pelos. Pero bueno, vale la pena por todo este amor que nos dan. Así que yo le pedí a Dayan como regalo de cumpleaños, que fue hace un par de meses, una aspiradora precisamente que me ayudara a gestionar o a tener esto. ¿Quién utiliza la palabra gestionar? Justamente yo le pedí a Dayan como regalo de cumpleaños para mi paz mental, una aspiradora, y de verdad que buscamos muchísima información, vimos muchísimos modelos, vimos muchísimas reseñas, y al final nos convencimos por la Roborock Q5. Esta no es la versión Pro, porque creo que acaba de salir o está ahorita muy de moda la versión Pro, pero es la Roborock Q5. Realmente nunca habíamos tenido una aspiradora robot, habíamos escuchado comentarios de algunos de nuestros familiares o amigos que sí las tienen y les gustan mucho sus aspiradoras, pero realmente queríamos invertir en una que fuera precisamente para nuestra necesidad, que eran los pelitos de los animales, y nos gustó mucho la relación precio-calidad, opiniones, comentarios, reseñas, y que también esta es una aspiradora que justamente es promocionada mucho para el tema de los pelitos de los animales, así que al final nos decidimos por esta. Les voy a compartir un poco de las características, de hecho tengo aquí mi acordeón, porque realmente yo no sabía absolutamente nada de aspiradoras, de hecho cuando leíamos las características yo no le entendía nada, pero ahorita les voy a dar algunos tips para que ustedes puedan identificar si tal vez la aspiradora que están pensando en comprar es una buena aspiradora o no es buena aspiradora, en comparación con esta. Iniciando con estas características y con el acordeón que tengo aquí, la Roborock tiene 2700 pascales de fuerza, ¿y cómo saber si 2700 pascales son buenos, malos, regulares, no regulares? Pues déjenme decirles que lo mínimo aceptable en este tipo de aspiradoras es que tenga al menos 1000 pascales si tu superficie es dura como la madera, y si tienes superficies suaves como alfombras, pues que al menos tenga 1500 pascales y 2000 pascales. Así que entiendo que 2700 pascales está súper bien, tanto para el piso duro como para los lugares que tengo alfombras. Ahora, otra cosa que tiene esta Roborock es que tiene una navegación lidar, no sé si se diga así como tal, pero lidar viene de una palabra en inglés donde se refiere a Light Detection and Ranging. ¿Y qué es lo que hace esta tecnología? Pues es justamente ir haciendo un escáner, un mapa de toda la superficie y del lugar, precisamente para no estar chocando con ciertos objetos, o en caso de que vea bordos o escaleras, pues justamente la Roborock no se va a caer al precipicio, sino que al momento de ir escaneando absolutamente todo, pues ya vas a ver por dónde sí puede pasar y por dónde no, y evitar cualquier tipo de accidente. Por otro lado, y algo que se mencionaba muchísimo, y ahora entiendo por qué sí es importante, ahora que ya le he usado, es que la Roborock tiene una duración de hasta 180 minutos de uso continuo. Y bueno, pues justamente aquí en mi casa, los aspira cada piso en 60 minutos, en un total de 120 minutos ya aspiró toda la casa, lo cual pues le da justamente muy bien el tiempo de la batería. ¿Y qué es lo que hace la Roborock en caso de que no tenga la batería totalmente llena y esté aspirando? Pues no es como que se queda ahí, se le acaba la pila y se queda en media aspirada. No. La Roborock lo que hace es detecta que se le acaba la pila, regresa a su base solita, se vuelve a cargar, y cuando tiene como una pila mínima otra vez, regresa y termina de hacer sus deberes. Oye, me vas a decir, Laura, pero ¿cómo crees? ¿60 minutos para aspirar solo un piso? Sí, son 60 minutos los que se tarda en el tamaño de esta casa para aspirar un piso, y si tú haces las matemáticas así como yo las hice, realmente a mí barrer o aspirar con una aspiradora manual me lleva alrededor de 15 minutos. Al inicio pensaba que era un desperdicio de tiempo, ¿por qué utilizaría la Roborock para aspirar cuando puedo barrer en menos tiempo? La realidad es que tú puedes dejar la Roborock trabajando, incluso si tú sales de la casa, puedes activar la Roborock desde donde esté, siempre y cuando tengas internet, así estés en otro lado, y la puedes poner a trabajar desde la aplicación. Así que eso también te da como muchísima tranquilidad el hecho de decir no tengo tiempo de barrer, tengo que salir, o estoy haciendo otras actividades, por ejemplo, la pongo a funcionar y en eso yo estoy haciendo otro que hacer en la casa y ya al final trapeo. Pues también eso es como una súper ventajota, aunque sí, sí se va a tardar más tiempo que si tú lo hicieras tal cual. No es mágica, no es como que va a barrer en dos minutos. Yo para aprovecharla al máximo, realmente lo que hago es como cuando voy a barrer, levanto absolutamente todos los objetos que me interese que se levanten para que barra bien, es decir, si quiero que barra abajo de la mesa del comedor, pues levanto las sillas, levanto los areneros, levanto los juguetes de los gatitos. ¿Por qué? Porque también la Roborock puede encontrarse con cosas que hagan que se atore alguna patita, alguna ruedita, que se atore el rodillo que trae, y si la Roborock detecta algo que no la deja continuar con su aspirado, la Roborock se va a detener ahí hasta que tú vayas y la desatores de eso que se encontró en el camino y que no puede aspirar. Ya me pasó en alguna ocasión que se atoró justamente con un hilo de una cortina y eso hizo que se atorara la ruedita y por ende no pudo continuar hasta que yo fui y la desatore. Dentro de la casa tengo varios lugares con alfombra, pero muy importante también la Roborock no puede trabajar en alfombras de este tipo de material, que es el que están viendo justamente en pantalla, sino que le va mejor trabajar en alfombras de este otro tipo de material porque así no se atora. ¿Qué pasa cuando está en el piso de arriba? Como la base la tengo en el piso de abajo, la Roborock simplemente va a intentar encontrar la base y como no la va a encontrar, se va a quedar parada en algún punto de la casa. Ya simplemente lo que yo hago es la bajo y ella solita le pido que vaya a la base o la coloco directamente en la base. Como ventajas que le veo, a diferencia de barrer, es que justamente cuando aspira literalmente se lleva toda la pelusa, pelo y muchísimo polvo y no es como que cuando barres que también muchas cosas se levantan. Sí, barrer es súper bueno, pero al final de cuentas también muchos pelos suben y cuando terminas de barrer pues hay muchos pelos que vuelven a caer al suelo y me gusta mucho que la Roborock sí levanta absolutamente todo. Como punto negativo o malo es que siempre va a haber lugares a donde no va a poder llegar y que tú sí puedes llegar con una escoba, pero bueno, tampoco es como que la Roborock haya sustituido por completo barrer en mi casa. Es decir, por ejemplo, barremos lunes y viernes y la Roborock la ponemos a funcionar tal vez martes, miércoles y jueves o tal vez miércoles y domingo justo como para mantener el espacio más limpio y libre de pelo. Una de las desventajas que leímos mucho en los comentarios era que al parecer la aplicación no era muy justada entre las personas. Particularmente a mí se me hace como súper fácil de usar, súper intuitiva, también muy conveniente porque hay veces en que tú no quieres aspirar absolutamente todo y solo quieres aspirar un cuarto, una zona. Y eso justo porque al principio la Roborock hace un escaneo de toda la casa y así ya con el mapa pues ya tú puedes identificar cuáles son las habitaciones que quieres que aspire o no. Por ejemplo, a veces en mi cuarto que es como el lugar que más utilizo a veces la pongo a aspirar hasta dos veces mi cuarto para que ahora sí no quede como ningún pelito por ahí sobrando, volando. Algo que sí les quiero comentar y que me pasaba al inicio con lo que yo pensaba que estaba decepcionada de haber comprado este producto fue que después de utilizarla en varias ocasiones y a pesar de que la limpiaba al momento de ponerla a trabajar de nuevo ya limpia yo notaba que no aspiraba igual y yo pensaba que era porque pues en realidad no hacía lo que prometía. Pero después me di cuenta que en realidad aquí el problema era yo yo no estaba limpiando de una manera correcta la Roborock porque de verdad no sabía cómo quitar ciertas piezas no sabía que había un filtro que tenía que limpiar así que sí me tardé un poquito en agarrarle la onda en la limpieza de la Roborock y una vez que entendí cómo se limpia y ahí fue cuando dije no, sí está funcionando bien porque después de aprender eso y entenderlo la aspiradora otra vez volvió a aspirar como el primer día aunque he de confesarles que limpiar la aspiradora es mi parte menos favorita de hecho les recomiendo que cuando la vayan a limpiar por favor utilicen otra ropa porque se van a llenar de polvo porque de verdad aspira muchísimo. No creo necesario hacer un video de cómo se limpia pero si ustedes quieren tal vez que haga algunos cortos y demás pues podemos hacerlo quieran saber pues todos los trucos y todas las partes que se tienen que limpiar porque sí tiene su chiste yo limpio mi Roborock cada seis usos configurarla también me pareció lo más sencillo del mundo no batallé absolutamente nada en configurarla en descargar la aplicación en ponerla a trabajar con el wifi aquí les voy a dejar algunos clips de cómo funciona y como comentarios finales realmente la calificación que yo le pongo a esta aspiradora es un 8 de 10 realmente yo estoy súper contenta de esta aspiradora como les comentaba relación precio y calidad porque de verdad vimos muchísimas la compramos en Amazon y entre las que vimos había aspiradoras desde 1700 pesos mexicanos hasta 22 mil pesos mexicanos y esta nos costó alrededor de 5 mil 6 mil pesos no me arrepiento de haberla comprado ni siquiera por el tiempo que puede llevarle aspirar creo que es una súper buena inversión ¿por qué no le pongo un 10? porque como les digo a final de cuentas no sustituye lo que es un barrido como tal un buen barrido siempre el llegar a esas zonas en donde la Roborock no puede entrar es importante y no me gusta limpiarla eso es lo único por lo que no le doy un 10 creo que incluso ya hay aspiradoras en el mercado que se autolimpian lo cual creo que es súper conveniente pero bueno si quieres ir iniciando con una aspiradora y tal vez no tienes idea de cuál comprar y si va a salir buena o no la verdad es que esta es muy buena te la recomiendo así que esta es la reseña del día de hoy espero que esto pueda ayudarles a ustedes a tomar una mejor decisión en caso de que estén buscando alguna opción de un robot aspirador y sin más nos vemos para el siguiente video bye bye ¡Gracias!